Y dice que soy Dicen que soy La maldición de tu vida Obsesión que te domina Destructora de tu honor Dicen que soy Gata negra y mala suerte Que ha secuestrado tu mente Y devoré tu razón Dicen que soy Lo peor que te ha pasado Que yo te tengo embrujado Que soy fruto envelenado Por tal error Que vas a pagar muy caro Dicen que soy Resonera y muy mala Dicen que soy Una cobra disfrazada Dicen que soy Y ahora aquí estoy yo Si tú quieres saberlo Dicen que soy Una flor muy engañosa Una flor muy engañosa Mucha esquina Y brumada Dicen que soy Una cobra disfrazada Y dice que soy Y ahora aquí estoy yo Por si tú quieres saberlo Por si tú quieres saberlo Dicen que soy Tu manzana envenenada Dicen que soy El titán y que tu alma Y dice que soy Y ahora aquí estoy yo Por si tú quieres saberlo Mucha esquina Poca rosa Y poca cosa Dicen que soy Lo peor que te ha pasado Y que te tengo embrujado Dicen Mucha esquina Poca rosa Y poca cosa Dicen que soy Canta alegrima la suerte Que he secuestrado en tu mente Mucha esquina Poca rosa Y poca cosa Poca cosa Dicen que soy Soy solera Es sincera Paquetera Que crea lo que quiera Poca rosa 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 Mucha esquina Poca rosa Poca rosa Y poca rosa Dicen que soy No me importa Lo que hablen de mí Por si tú quieres saberlo Mucha esquina Poca rosa Poca rosa Y poca rosa Poca rosa Dicen que soy Que soy dominante Que soy arrogante Eso dice Y a mí no importa Y a mí no importa La, 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 la La espina, poca, rosa y poca cosa Dicen que soy Que sigan hablando de mí Porque eso me hace feliz Que sigan hablando de mí